Mientras la tensión en la península coreana aumenta desde la tercera prueba nuclear a principios de este mes, la frontera entre las dos Coreas se mantuvo tranquila el miércoles, conocida como el área de seguridad conjunta Panmunjom, la última frontera de la Guerra Fría y la línea divisoria entre ambas naciones.